Agostina, ¿con quién te saludamos? Karina y Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Agos, ¿qué está pasando? Bueno, nosotros los estudiantes del servicio social, en conjunto con otras carreras de la universidad, agrupaciones políticas y agrupaciones no políticas, nos encontramos tomando el decanato. Bueno, en principio, además del abandono en cuanto al contexto nacional que estamos sufriendo en las universidades públicas, en cuanto al presupuesto y todos esos temas que ya son de público conocimiento, nosotros específicamente en la carrera de servicio social de la universidad de Comahue, sentimos un abandono porque hace años que no se abren consultas de profesores, por lo que no tenemos profesores, hay muchos vacantes, y bueno, nosotros como última instancia tomamos el decanato. Todo esto empieza por una denuncia de una compañera hacia una profesora, de la práctica son cuatro profesoras, y se pide la figura de un veedor estudiantil que supervise esas prácticas. Bueno, ante esto, el Departamento de Trabajo Social está en contra, entonces ningún profesor se quiere hacer cargo de estas prácticas. Son cuatro profesores que tienen que haber a cargo en las prácticas del servicio social. A uno tiene licencia por jubilación, otra licencia médica, una acaba de renunciar la semana pasada y contamos solo con una profesora. Por lo tanto, de 22 chicos, aproximadamente 18 todavía no pudieron ingresar a las universidades. Solo siete pueden estar supervisados por esta profesora que queda, pero no estamos contando con talleres semanales, que son las herramientas que nosotros tenemos para ingresar a las instituciones. Así que nosotros nos hemos juntado aproximadamente ocho veces en las asambleas estudiantiles, los cuales pedimos respuestas tanto al Departamento de Trabajo Social como al decano, y sentimos que nos vienen pateando las respuestas de hace meses, nosotros estamos por entrar en vacaciones, no sabemos si a la vuelta de estas vacaciones vamos a tener respuestas, o nosotros al trabajar con instituciones tenemos determinados días para ingresar a las instituciones y eso ya se está cumpliendo. Así que estamos en un momento muy crítico porque no sabemos si nos van a dar respuestas o si podemos perder el año porque son materias anuales. Bueno, a ver, arrancaron hoy con comunicados, con la toma de la facultad, ¿cuentan con apoyo, Agostina, del resto del estudiantado? Sí, sí, contamos con el apoyo de estudiantes de la carrera de Sociología, de la carrera de Comunicación Social, también muchas compañeras se han comunicado con asociaciones como Ate, Partido Obrero, que también nos dan su apoyo. ¿Y alguna respuesta han tenido? ¿Todavía nada? El decano se acercó a nosotros, el primer encuentro que tuvimos fue como, no fue muy bueno, él nos dijo que si no levantamos esta toma, él no iba a buscar respuestas, por lo tanto nosotros creemos que es un apriete, entonces seguimos en nuestra posición y se acercaron de vuelta hace un rato, hablaron con la directora del departamento de alumnos y junto al secretario académico que es el encargado de determinar profesores, nos dijeron que estaba la posibilidad de un trabajador social que se podía hacer cargo de esas supervisiones que quedaron vacantes, pero no tenemos todavía respuestas concretas, entonces nosotros lo que planteamos es que estamos hace meses esperando respuestas de ellos, por eso llegamos a este punto, así que si no llegamos a tener medidas concretas, no nos vamos a morir. Está. Agostina, digamos, por un lado, estas supervisiones que no se completan, y por otro lado, en lo que refiere específicamente a presupuestos, ¿ustedes lo notan en el devenir diario en la universidad? Sí, sí, desde el principio de año ya nos llegaron comunicados de que el presupuesto ha sido recortado, por lo que esto empeora la situación, ya te digo, porque no se abren concursos, no está la capacidad, y también nosotros nos habían dicho que no se sabía si la universidad iba a abrir después de vacaciones, entonces un contexto nacional muy crítico que también estamos pasando. A ver, ¿cómo que no se iba a abrir después de vacaciones? ¿Cómo es? No sabían si el presupuesto alcanzaba para que ellos nos garantizaban clases hasta este cuatrimestre, que no se sabía si el próximo cuatrimestre se iba a abrir la universidad. ¿Me estás cargando? Ese es un comunicado que tuvimos a principio de año, antes de la reunión de todos los decanos con el presidente. ¿Todas las carreras? O sea, la universidad, el segundo semestre, ¿fue? Sí. ¿Así o el segundo cuatrimestre en realidad, no semestre? Del segundo cuatrimestre. ¿Y cómo la ven ahora? Sí, nosotros creemos que tenemos la esperanza de que sí, podamos seguir con nuestros estudios, pero se pueden visualizar recortes en pantocomedores, fotocopias, lo podemos notar el día a día en la universidad, no es solo un discurso que se escucha en los medios. Se nota, digamos, que el presupuesto está acotado en los edilicios, en los servicios. Sí, sí. Agostina, te habla Juan. Hablabas de un supuesto que después de vacaciones corría la posibilidad de que la universidad no se abra. Sí, a nosotros nos habían dado ese comunicado de diferentes profesores y la exdirectora del departamento de alumnos. Y si esto ocurriría, ya que ustedes pierden la cursada, ¿qué harían si no se abre? ¿Tomarían el instituto de nuevo? En realidad no, porque estaría cerrado, pero ¿cortarían la calle o qué harían? Y sí, nosotros no vamos a dejar que nos saquen el derecho a estudiar, así que como nos organizamos por esta situación, nos vamos a seguir organizando, defendiendo este derecho que tenemos todos. Y por una cuestión de presupuesto, ¿no optaron por hablar con la municipalidad que le dé una mano? Y no, porque al tener esa situación tan cercana con la carrera de trabajo social, todavía ese tema no lo hemos charlado como estudiantado. Bueno, ¿y la provincia da alguna respuesta? No, no tenemos ni de la municipalidad ni de la provincia, tenemos respuesta. Bueno, ¿cómo van a seguir, Agostina? Y nosotros hasta el mediodía tenemos que esperar respuestas que nos iban a dar en cuanto a este profesor que se podía hacer cargo de las supervisiones y esperar a ver si tenemos medidas concretas, soluciones concretas para nosotros poder seguir llevando adelante las prácticas. Bien. ¿Y se quedan ahí hasta que no tengan respuesta, digamos? Claro. Hasta que no tengamos una respuesta concreta, que nos digan, sí, está este profesor que se hace cargo para que los estudiantes mañana mismo puedan entrar a las supervisiones, no nos movemos. ¿Esto está pasando en la carrera de ustedes? ¿O hay otras carreras con problemas? Y se nota el abandono en general, pero nuestra carrera es mucho mayor. ¿Y cuántos estudiantes más o menos tienen la carrera de servicio social? No te sabría decir, nosotros los afectados en este momento somos 22 alumnos que podemos perder el año. Pueden perder el año, este es el gran riesgo. Sí. Agustina, seguimos en contacto, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. 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 Gracias por ver el video